Los problemas de salud mental están a la orden del día. Los padecen 450 millones de personas en el mundo. Además, estos trastornos de la mente suelen ir asociados a problemas con el consumo de drogas. El Grupo de Neuropsicofarmacología Translacional de la Universidad Miguel Hernández se encarga de buscar nuevos fármacos que ayuden a paliar estos trastornos. Depresión, ansiedad, demencia, esquizofrenia… Hay más de 450 millones de personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, las personas que tienen este tipo de problemas mentales tienen más probabilidades de consumir drogas. ¿Cómo afectan los fármacos y las drogas sobre la conducta y el cerebro? De estudiar estos efectos se encarga el Grupo de Investigación en Neuropsicofarmacología Translacional de la Universidad Miguel Hernández. No sabemos lo que ocurre en el cerebro de un depresivo, de un esquizofrénico y de un alcohólico, pues entonces primero tenemos que buscar biomarcadores. Esos biomarcadores se pueden buscar en la sangre o se pueden buscar en el cerebro y podemos saber si hay alteraciones específicas relacionadas con la aparición de algún rasgo de la enfermedad, de alguna característica de esa enfermedad, sea adicción o sea un problema de salud mental. Para llevar a cabo este estudio, los investigadores de la UMH realizan ensayos clínicos en modelos animales modificados genéticamente. Después, trasladan los resultados a los pacientes. Lo que hacemos es medir cambios en la expresión génica, cambios en las proteínas, en los cerebros o en las muestras sanguíneas y con eso conseguimos tener mayor información acerca de la implicación de ese gen en la patología que estamos estudiando. El objetivo de estas investigaciones de la Universidad Miguel Hernández es diseñar nuevos fármacos para el tratamiento de pacientes con problemas de drogodependencia. Se calcula que en el mundo hay 2.000 millones de personas que consumen alcohol.